¡Suscríbete al canal! 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 un subsidio, una ayuda que no sabemos aún si es en dinero en efectivo o en materiales, superior a los 100.000 pesos, lo que nos permitirá construir junto a la pileta climatizada también los sanitarios y vestuarios acordes para lo que se está construyendo. Todo esto es gracias al sacrificio de muchos y la buena voluntad que manifestó nuestro intendente de presentar este proyecto en la provincia de acuerdo al plan Soluciones Ya. Todo esto a nosotros nos halaga enormemente y nos compromete aún más. Nuestro deseo es culminar con la pileta climatizada, con todo ese emprendimiento en lo posible en la primavera o antes de fin de año, lo antes posible. ¿Por qué? Porque ante todo debemos agradecerle a todos ustedes, a toda la comunidad de Torkins, que ya sea el año pasado con el entretenimiento familiar que sacamos a la calle, como durante este año que sacamos nuestro segundo entretenimiento familiar, son ustedes, nuestros asociados, nuestros amigos, nuestros favorecedores de Torkins quienes nos han dado una mano realmente inestimable para que nosotros emprendamos eso. Y somos conscientes que aquí hay muchos que están esperando esa pileta. Entonces hemos decidido redoblar nuestros esfuerzos y concluir la obra lo antes posible para satisfacción y para el aprovechamiento de cada uno que lo necesite. Dicha pileta, si bien es una pileta terapéutica, llegado el momento se dará a conocer cuál va a ser su uso. También tenemos que preparar un reglamento acorde a lo que es esa pileta que va a ser para uso no solo de socios, sino de todos los que la necesiten. Así sea una criatura que por orden médica deba utilizar una pileta terapéutica, va a tener acceso a la misma. Y por supuesto también es de nuestro interés formar distintos horarios. Es decir, que a lo largo del día también puedan tener acceso quienes desean participar de la pileta y hacer gimnasia en el agua. Esto todo está en preparativos. Tenemos que armar el reglamento, pero desde ya nadie quedará afuera. Todos tendrán acceso a la pileta siempre y cuando se justifique y se ajusten al reglamento que se impondrá. Ese reglamento no será de acuerdo a lo que nosotros querramos, sino basándonos en otras piletas del mismo estilo que están funcionando aquí en la zona. Esto es lo que tenía para anunciarles a ustedes. Estamos por demás contentos con este ofrecimiento, con esta buena voluntad puesta de manifiesto de parte de nuestro intendente y del gobernador de la provincia. Esto es lo que tenía para comentarles a ustedes. Ya les digo, no sabemos si lo que nos enviarán será dinero o si lo que nos enviarán será directamente los materiales. ¿Por qué la duda? Porque se hizo todo en forma tan apresurada que cuando nosotros llegamos a La Plata esta planificación debía concretarse ya y no había tiempo, no había fondos para darnos el cheque. Entonces quedamos a la expectativa. Es nuestro intendente quien deberá decirnos cómo se va a concretar esto. Sabemos que va a ser lo antes posible, en pocos días, y hoy esperábamos realmente la visita de él, pero compromisos contraídos con antelación le ha impedido estar presente aquí con nosotros. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.